El motivo es el atraso de los salarios, que no estamos percibiendo en tiempo y forma. Tenemos un 50% de aguinaldo, sueldo del mes de julio y una diferencia del mes de diciembre. Entonces, estamos corrobando de manera desproporcional. Venimos a buscar la respuesta en la sede sindical, nadie nos está atendiendo. Estamos de las 10 de la mañana. Bueno, la gente de la sindical anda haciendo asamblea informativa en las puntas de todos los recorridos. Entonces, nosotros queremos que se hagan presentes, porque acá hay compañeros que tal vez no pueden asistir a la asamblea informativa que ellos están brindando ahí. Y tenemos que venir a buscar la respuesta en nuestra sede sindical. ¿Cuál es la solución para ustedes para que se pueda donar lo que se les debe? Y bueno, a ver, es un problema gubernamental esto, porque tenemos pocos subsidios en el interior. Los empresarios no están percibiendo un grueso del subsidio que está pidiendo. Solamente la parte del AMBA es la que está recibiendo la mayor parte del subsidio. Y bueno, entonces, acá Tucumán son pocos los subsidios que vienen. Y estamos peligrando nuestra fuente laboral, porque hoy la situación que estamos viviendo es insostenible. ¿El sindicato no les está dando respuesta ante esto? ¿Ustedes analizan la posibilidad de ir a un paro para que se agilicen los pagos? Y bueno, el sindicato quiere que tengamos, sigamos con paciencia. Nosotros la paciencia la venimos teniendo hace varios meses. Somos trabajadores que lo que necesitamos es trabajar y cumplir con nuestras necesidades y obligaciones. Entonces, hoy estamos acá haciendo un kit de colaboración. Lo que pretendemos es que el mismo sindicato tome las cartas en el asunto, con los poderes concedentes, para que esta medida se destrabe. Y si es necesario que se vamos al paro, bueno, entonces la provincia, el señor gobernador, que tome carta en el asunto, ya que ellos están manejando los subsidios y se paga a través del CBU a las cuentas nuestras.